Apuesto a que no puedes clonarme, Kobe Y era hora de hacer 6 horas de senderismo para llegar ahí Sabía que me estaba acercando cuando empecé a caminar a través de una corriente de agua Aquí es donde estoy y aquí es donde está tu ADN Finalmente llegué a la presa de Malibú Bajé las escaleras y recogí tu ADN directamente del punto que la miste Puso tu ADN en mi tubo de grado químico y volví a mi laboratorio para clonarte De vuelta en mi laboratorio, ese justo, ahí es tu ADN Puso tu ADN en una placa de agar y entonces añadí amortiguador TE y amortiguador del ISIS Y lo dejé incubando en mi vector Este es tu clon actualmente y pronto serás mía ¡Gracias!